Los pasos a seguir, primero y principal, identificar el grado de daño que existen. Segundo, tiene que ver también con poder identificar cuáles son los mejores métodos para trabajar. Identifiquemos o clarifiquemos que estamos hablando de una zona escarpada, de difícil acceso y que por lo tanto nos va a hacer innovar y mejorar mucho los métodos de restauración de la vegetación. Y por otro lado, una tercera etapa que tiene que ver con propiamente el proceso de restauración en términos de plantación y acciones directas, que seguramente hagamos una convocatoria particular a todos los usuarios, a todos los ciudadanos de Mendoza que utilizamos diariamente o semanalmente el Cerro Arco. Los efectos son varios. El primero tiene que ver con la pérdida de vegetación. El segundo también tiene que ver con la pérdida o la migración de animales, de aves, de fauna establecida en ese lugar. Y una tercera está vinculada a los riesgos que también los estamos identificando, que tiene que ver con las posibles precipitaciones y que va a haber un escurrimiento de agua con mayor suelo, por lo tanto con mayor desprendimiento de material sólido. Primero, lo principal es no volver nunca más a ese ecosistema, por lo tanto, porque es único. Lo que sí hay que ser claro es que tratar de restaurar y recuperar ese ambiente lo más parecido a lo que lo teníamos, lo que también es cierto y es importante sí identificar es el costo que le significó y le significa a la provincia de Mendoza el comportamiento incorrecto de algunos ciudadanos que han provocado el incendio que sufrimos hace algunas semanas.